Desde la Policía Municipal de Tránsito de Encarnación, instan a respetar el estacionamiento para evitar incluso graves accidentes viales. La idea es siempre ofrecer un mejor servicio, no quebrantar a la gente, a que nadie trate de... a que no pierdan su tiempo, muchas veces ocurre eso. Hoy día el movimiento es importante, la ciudad de Encarnación presenta un movimiento importante, más todavía en esta época, entonces simplemente con esa idea de ofrecer un mejor servicio y mayor agilización en el tránsito vehicular para todos. Sí, apelar un poco a través de un medio a la conciencia y a la responsabilidad de cada ciudadano. Nosotros estamos trabajando constantemente en eso, lastimosamente nada más no podemos estar el 100% tratando un poco de solucionar este tema, pero en todo momento hacemos nuestro trabajo en forma aleatoria y por sobre todo a que la gente comprenda que así como uno tiene su propio derecho también, también hay que responder ante el derecho de los demás, respetarlo sobre todo ahora. Uno no puede medir de repente tal vez la idea o tal vez el compromiso que el otro pueda tener, así que no podemos trastornarle a nadie en ese sentido. Obviamente todo tiene el derecho a la libre circulación, así que en ese sentido nosotros siempre estamos trabajando y algunos sancionando, por sobre todo también porque ya no se puede solucionar con el diálogo, pero no es la idea eso de parte nuestra, sino que cada quien tenga esa agilización en el tránsito vehicular y nada más. ¿En qué calles principalmente se dan estos dos casos? No, estamos hablando de la calle céntrica, Maricales Tierra Rivia, la Maricales Tierra Rivia, a veces la calle Juan León Mayorquín, que es lo que generalmente por ahí a veces por los lugares, los comercios, bancarios, financieros, y así sencillamente que de repente uno al no encontrar lugar dejan su vehículo mal estacionado, entonces rogamos a esa persona que traten de evitar, porque de parte nuestra también si no encontramos otras opciones, cuando no se presentan los conductores vamos a tener que labrar acta de inflexión y eso genera gasto y pérdida de tiempo, entonces se da la posibilidad de que se pueda evitar eso. Recordemos que no se puede aparcar en doble fila ni un minuto ni medio, como precepto básico la maniobra está prohibida, se considera infracción grave y acarrea sanción. Recordemos que no se puede aparcar en doble fila ni un minuto 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 ni un minuto